El Papa Francisco pidió perdón a los niños que sufrieron abusos sexuales por parte de sacerdotes y miembros de la Santa Iglesia. El pontífice describió el abuso como un daño moral llevado a cabo por hombres de la Iglesia y advirtió que impondrá sanciones. Hasta ahora el Papa defendió el historial del Vaticano en la lucha contra los abusos sexuales dentro de la Iglesia después que Naciones Unidas publicara un informe crítico sobre el tema. En Argentina 98% de los sectores que acataron la mayor huelga general contra el gobierno de Cristina Fernández agudizaron la tensión entre el Ejecutivo y la oposición de ese país. El jefe de la Confederación General del Trabajo, Hugo Moyano, aseguró que la acción sindical del jueves logró paralizar gran parte del territorio argentino para exigir nuevas políticas gubernamentales. Hasta el momento el gobierno no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el paro general. En Sudáfrica la Fiscalía dijo que la versión del atleta Oscar Pistorius es una mentira tras asegurar que la pareja peleó en la habitación antes del suceso. En el cuarto día de testimonio en el juicio que enfrenta por la muerte de su novia Reva Stenkam, el fiscal acusó a Pistorius de asesinar premeditadamente a la modelo luego de una discusión y le sugirió al corredor que cuando Stenkam se levantó de la cama para ir al baño, él tuvo que haberla visto. Y miren esta noticia. En Estados Unidos una mujer lanzó un zapato a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton cuando pronunció un discurso en Las Vegas sobre la recolección de residuos. Clinton gromeó con la audiencia sobre sus reflejos de deportista que le permitieron esquivar el objeto. La mujer desconocida fue escoltada con los brazos en altos por agentes de seguridad.